En un principio fue como, no, no, yo no quiero ser papá, y yo decía, no quiero, me van a acabar mis sueños, y luego, pues eso, fuiste lo mejor que no quería que me pasara. Y hasta la fecha sigue siendo lo mejor que no quería que me pasara. Bien, dicen que en muchas ocasiones papi no te deja sola, y eso es lo que hemos visto a través de las carreras de los hijos de Eugenio Derbez. Y es ahora que este gran actor vuelve a mover sus hilos e influencias para beneficiar a su pequeña hija Aislin Derbez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Luego de que Eugenio Derbez fuera señalado como el principal culpable del fracaso del matrimonio de Aislin Derbez y Mauricio Ackman, al parecer es Eugenio Derbez el que le ha estado consiguiendo trabajo a Aislin Derbez para que esta ya no piense en Mauricio. Y es así como mencionan que el comediante está tratando de resarcir el daño que le ocasionó a una familia completa. Y es que por si no lo sabías, Aislin Derbez, esta actriz, influencer y empresaria, entró a un nuevo camino, gracias a que Discovery Channel la puso en un camino para descubrir un nuevo talento. Y es así como la protagonista de La Casa de las Flores, de un momento a otro, se convierte en la narradora oficial de la serie documental Siete Mundos Un Planeta. Algunos estarán diciendo, no, pues qué chido que consiguió esta chamba, qué padre que ya ahora es locutora narradora. Pero lo que muchas personas han estado mencionando es que este trabajo lo consiguió gracias a las influencias de su papá, Eugenio Derbez. Al parecer, los ejecutivos de Discovery Channel estaban buscando una voz más madura, digamos más gruesa, para narrar este documental. Y de hecho que estuviera más relacionada con el activismo ecológico. Algunos de los nombres que habían surgido para este proyecto, eran el de Eugenio León, Julieta Venegas o Lila Downs. Supuestamente Eugenio Derbez se contactó con los directores del proyecto, para ver qué tan avanzado iba este. Y de hecho promocionó a su hija Aislin Derbez, como heredera de una dinastía, según él de personas de doblaje. Por parte de Eugenio Derbez, claro, lo hemos escuchado en infinidad de películas. Yo creo que una de las más icónicas es el burro de Shrek, al igual que el pequeño Mushu en Mulan. La verdad es que si nos ponemos a hablar acerca del currículum que tiene Eugenio Derbez en el doblaje, este video sería eterno. Bueno, no tanto así, pero sí será muy largo. Por otra parte, la mamá de Aislin Derbez, Gabriela Michelle, es locutora. Por lo cual Eugenio Derbez dice que Aislin Derbez tiene la locución en la sangre. Vale la pena mencionar que Eugenio Derbez y Gabriela Michelle no tienen una buena relación. Ya que de hecho él las dejó antes de que ni siquiera Aislin naciera. Pero pues obviamente eso no iba a impedir que Eugenio llegara con los empresarios a presumir a la mamá que tiene Aislin. Diciendo cómo es que no la van a contratar si su mamá es locutora profesional. Siete mundos un planeta es una serie documental que consta de siete episodios. En este se busca dar un mensaje de rescate a la tierra. Así como evitar el uso de productos dañinos para la naturaleza. Como por ejemplo las toallas sanitarias. Mismas que Aislin Derbez ha promocionado en varias ocasiones. Así que ahí como que también nos saca un poquito de onda. ¿Acaso se verá afectado el contrato que tiene Aislin con estas empresas de toallas sanitarias? Gracias a esta serie documental. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Muchas personas han hecho énfasis que a lo largo de su carrera. Aislin Derbez lo único que ha hecho es darle gusto a su papá. Como por ejemplo como lo vimos en el reality show de viaje con los Derbez. Aislin dejaba a Mauricio ser la niñera. Mientras ella se iba de actividades con su papá. Y le daba gusto solamente a él. Varios medios de comunicación han mencionado que a pesar de sus 33 años de edad. Aislin Derbez sigue siendo una hija de papi. Y que lo único que hace hasta el momento es seguir órdenes de él. Probablemente Aislin ni siquiera quería ser narradora de este proyecto. Pero como ya su papi lo había arreglado. Ahora lo único que le queda decir a ella. Es que el proyecto que realizó fue increíble. Y que así como hasta ahora ha estado siguiendo los pasos de su papá como actriz. Ahora le toca honrar el lado de su mamá. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en realidad Aislin Derbez haya obtenido este trabajo únicamente porque Eugenio Derbez la recomendó? ¿Crees que el comediante esté consiguiéndole trabajo a todos sus hijos únicamente para remendar el mal que les pudo hacer en sus adolescencias o niñez? Dímelo aquí abajo. Recuerda que subimos videos todos los días así que prepárate para mucho más. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí arriba en seguir. Que tengas una maravillosa y excelente semana. Nos vemos muy pronto. Bye.